Ni que esto continúe. Si os parece voy a dar un repaso ahora. Si os parece voy a dar un repaso a lo que hemos visto hasta ahora muy rápidamente para los que, bueno, entre que se han ido han vuelto y demás. La idea era ver un poco los procesos para editar y para hacer un podcast y para darlo a conocer. Que el término ya viene de atrás que básicamente es sonido y suscripción lo que es un podcast. Que los orígenes se remontan en torno al año 2000, en el 2004 los primeros podcast y que ya en el 2006 había más podcast que emisoras de radio. Que para grabar podemos hacerlo con cualquier dispositivo que grabe audio sea en el formato que sea pero mejor si nos lo exporta a MP3 o nos permite conectarlo al ordenador. Y aquí nos habíamos quedado que era la parte de edición donde para poder hacer un podcast lo que nos viene muy bien es un programa de edición de audio. ¿Qué requisitos tiene que tener ese programa? Pues básicamente que nos permita editar audio, es decir, retocar modificar ese archivo de sonido montar varias pistas es decir, que tengamos varios archivos de audio y que podamos juntar en uno solo que haya dos o tres que suenen a la vez poner uno detrás de otro, etcétera cortar la parte que no nos interese y que nos permita también algunas cosillas más, algunos efectos compresor, que es para darle más sentidad a la voz, como suena por ejemplo a través de un micrófono y a través de una mesa de sonido etcétera, pues que nos suena así también el podcast y que nos permite también pues eliminar ruidos añadirle efectos, distorsiones bueno, pues ahí ya cada uno la imaginación un poco es el límite a la hora de editar con sonido como con cualquier editor de texto vídeo, etcétera. ¿Qué programas en concreto? Algunos interesantes son por ejemplo Adobe Audition para PC, para Windows es el antiguo CoolEdit lo que hizo Adobe fue comprar una empresa anterior que se llamaba CoolEdit y CoolEdit Pro que era además uno de los más populares y lo que hicieron fue pues un poco lavarle la cara y más o menos es el mismo programa por lo tanto también valen las versiones antiguas de CoolEdit Pro que seguro que aquí en Campus vais a encontrar varias versiones además Ardour que es también un programa muy interesante para edición de sonido de software libre Audacity que es también uno de los más populares sobre todo por esas tres características porque es libre porque es gratuito y porque es multiplataforma hay versión para Windows para Mac para Linux y además es bastante sencillo tal vez es un poco más limitado que otros editores de audio pero nos va a permitir hacer casi todo lo necesario para hacer un podcast para la mayoría de nosotros GarageBand que es un programa que también se usa mucho porque viene incluido con los ordenadores Mac y por lo tanto ya lo tienes ahí y lo puedes utilizar y PodProducer que es un programa muy sencillito pensado para Windows para la gente que graba el podcast según lo va emitiendo por decirlo así es decir al estilo de la radio con varias pistas y vas dando paso a una canción a un archivo que ya tienes grabado vas hablando encima por lo tanto es muy sencillito las direcciones pues buscando un poco en Google cualquiera de estos nombres os van a aparecer enseguida porque son ya os digo bastante populares los programas recomendación dices bueno yo no tengo ninguno ¿con cuál empiezo? yo recomendaría Audacity y luego pues ir probando o ir ampliando a medida que vas necesitando otros con cualquier programa de sonido como decía se puede trabajar con cualquier editor pero hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta o de características comunes a la hora de hacer un podcast como lo vamos a distribuir a través de internet nos interesa que sea reproducible en la mayor parte de dispositivos de reproductores en página web etcétera entonces si tenéis en cuenta estas variables de la frecuencia dejarla en 44.100 hercios y el muestreo en 32 bits los reproductores en flash van a sonar bien con nuestro audio ¿no os ha pasado alguna vez que le vas a reproducir un player en una página web y suena con voz como los pitufos o las ardillas las ardillas bueno Alvin y las ardillas etcétera es porque la frecuencia se ha cambiado si lo hacéis con estos valores os aseguráis que se puede reproducir en cualquier reproductor bien sea un iPod un reproductor MP3 o página web calidad del archivo pues tenemos que tener en cuenta que se oiga bien pero que no pese mucho es decir que haya un equilibrio al igual que se hace con las imágenes o con el vídeo pues en el audio unos valores recomendables son el bitrate constante también para evitar que nos haga cosas raras en los reproductores aunque a veces aumenta un poquito más el tamaño del archivo la música entre 128 y 192 si es un podcast eminentemente musical pues querrás que suene un poco mejor 192 si es voz y música pues con 128 te va a valer y si es solo voz con 64K te vale perfectamente porque la voz se oye bien canales estéreo pues lo mismo si es solo voz te vale mono si es con música recomendable estéreo etiquetas ID3 ¿y esto qué es? pues básicamente es una forma de decirle a los directorios de podcast a los reproductores mp3 a los ipod al ordenador a todo el mundo que contiene ese archivo de audio y donde te lo coloca por lo tanto a la hora de exportar y en Audacity hay una parte específica para esto conviene poner siempre nombre del artista tener en cuenta que esto está pensado para música y nosotros lo que lo vamos a utilizar es para un podcast nombre de artista pues el autor o autores del podcast el título de la pista pues sería el episodio del podcast si tiene un nombre o un número el álbum pues puede ser el nombre del podcast para que se te agrupen y se te pongan todos en una misma en una misma carpeta o en un mismo sitio el track number pues como es el número de pista puedes utilizarlo como el número del podcast el año de grabación esto ya es opcional género si es muy recomendable que pongas podcast para que te los agrupe todos los podcast en un mismo sitio y en comentarios ahí puedes poner pues la URL de la página web de ese podcast la licencia o cualquier otra cosa que quieras si voy muy rápido me lo decís me preguntáis en cualquier momento no hay problema y bueno yo creo que vamos bien de tiempo hasta que nos eche el siguiente taller ¿no? o sea que alojamiento ¿qué hago yo? tengo el mp3 ¿no? tengo ya el audio bien sea algo que he grabado algo que he montado una canción lo que sea ¿dónde lo pongo? ¿dónde puedo alojar audio? pues hay varios sitios pero nos interesa que sean lo más específicos para podcast posible porque nos facilitan las cosas interesantes iVox porque está en español permite alojamiento solo de audio no permite audio video tal sino que es un sitio de audio donde pueden convivir podcast con emisoras de radio audiolibros conferencias documentales etcétera todo lo que sea audio porque es interesante porque admite archivos mp3 que es lo que nos hace falta porque te ofrece el rss del que no hemos hablado casi pero que es eso que permite que te puedas suscribir es decir que la gente pueda acordarse que hay episodios nuevos y además te lo hace todo automáticamente y porque te ofrece un reproductor un player un play donde darle y escuchar ya está y que además lo puedes poner en una página web en un blog o en otro sitio y además es gratuito claro ¿cómo se hace un podcast en iVoox? pues muy sencillo le das a subir archivo y te sale esta página ¿qué tienes? un archivo de audio o un feed rss el archivo de audio si no lo tienes en otro sitio y quieres hacerlo solo ahí subes el archivo de audio y te genera todo lo necesario si ya lo tienes en otro sitio si ya tienes el podcast alojado en otro servicio de los que vamos a ver solamente tienes que decirle el rss y él se encarga ya del resto otro sitio interesante que este tal vez os suene más pero de vídeo no de audio blip.tv porque aquí se alojan muchos videoblogs y mucha gente que trabaja con vídeo pero también permite audio y además es muy bueno para audio ventajas que te permite enlazar directamente el archivo mp3 cosa que algunos servicios no permiten para poderlo poner en un blog en una página web poder enviárselo a los amigos lo que sea te ofrece rss válido para un podcast y también para un videoblog ya os digo que es para audio y vídeo y además es muy fácil subir archivos a blip porque tienen muchas formas de hacerlo desde la propia página web con un formulario como youtube o como otros servicios desde el móvil enviando un correo electrónico con un adjunto del audio por ftp con un cliente ftp normal o programas específicos para subir archivos a blip sobre todo son interesantes cuando subimos varios archivos a la vez la dirección blip.tv y otro que realmente este ha sido un descubrimiento es tumblr tumblr está pensado para ser dicen en algunos sitios un blog para vagos o sea para escribir lo menos posible pero de forma muy sencilla rápida y que quede bonito y además fomentar el intercambio de contenidos entre la comunidad pero también si investigas un poco ves que permite audio y además te genera un rss válido pues ya está ya tenemos un sitio donde poder hacer un podcast limitaciones que admite archivos de 10 megas máximo pero si alejamos el archivo en blip el archivo mp3 aquí le decimos la dirección y ya está puede ser del tamaño que queramos que ofrece un reproductor integrado que es este que veis aquí no sé si se ve el ratón no, no se ve el ratón pero bueno ese cuadradito negro le das y ya está reproduce no tiene más muy sencillo y admite como decimos archivos de audio y de vídeo pero en nuestro caso nos interesa audio es interesante para alojarlo si tienes un podcast de archivos cortos que sea cortito que sean menos de 10 megas o para utilizar otro servicio donde alojar el mp3 y hacer aquí el blog por decirlo así del podcast otro interesante también con esa filosofía de podcast cortos o de cosas breves porque si vas a hacer un programa más al estilo de un programa de radio por decirlo así se te va a quedar pequeño pero para por ejemplo estar aquí en la campus y pues dar una nota breve unas impresiones un comentario una frase etcétera hay una aplicación que solo funciona en iphone que es un poco la limitación que tiene que te permite grabar darle un botón a grabar te lo envía lo sube a una página web y además te permite también ponerlo en un blog en otro podcast etcétera el programa se llama audio bo y el sitio donde te lo subes audio bo punto fm si usáis iphone puede ser también interesante o por lo menos para probar para experimentar con él y llegamos a la parte de difusión es decir hasta ahora hemos visto un poco los pasos básicos para hacer un podcast pero muchas veces el problema es cómo darlo a conocer cómo hacer que otros nos escuchen pues tenemos uno de los que más se suele utilizar que es itunes y que depende lógicamente de una empresa tienes un formulario para subir un podcast es decir para decirle cuál es tu podcast pero no te lo alojan ni nada simplemente te lo te lo digamos te lo integran dentro de un directorio pero luego hay otros directorios específicos de podcast como por ejemplo son que hemos visto ya antes iVox y me hago especial el interés en los que están en español porque son más sencillos y también porque vamos a encontrar a oyentes y a podcast que hablan un mismo idioma iVox espacio podcast mundo podcast y podsonoro punto com si no me equivoco todos ellos comunidades ¿por qué son interesantes las comunidades de podcasters? porque qué mejor sitio para preguntar y para conocer a otros podcasters y para intercambiar dudas conocer gente etcétera está la asociación española de podcasting Earth Music Network que está más centrada en Latinoamérica podcastellano.es que es un poco la página que veis aquí y que también fue un poco el origen de las comunidades en español podcatalá que también tiene el apoyo de podcastellano para podcasters en catalán podgalego para podcasters en galego y bueno pues hay otros muchos sitios un poco lo que quería era daros un aspecto general una visión un poco de las comunidades y de los servicios que hay y que podáis investigarlo posteriormente y si os parece ahora pues dudas y preguntas o bueno curiosidades que tengáis o cualquier cosa que os haya surgido durante el taller ¿alguna duda? voy así si os parece espera más que nada para los del streaming que nos están viendo por ahí por la cámara para que oigan yo grabo un podcast lo subo por ejemplo a idbox.com y además de alojar el audio se me crea el RSS ¿no? y ahora para yo publicarlo en iTunes ¿qué le tengo que dar? la información que me dé del RSS ¿el RSS? ¿el RSS solo? en un podcast lo que básicamente es el podcast es el RSS con eso en casi todos los directorios de ahí sacan todos los datos porque sacan el título del podcast la descripción los capítulos que tienes el nombre de los capítulos donde están alojados es decir con el RSS tienes todo por eso es tan importante ¿y para integrarlo en un blog por ejemplo cómo? ¿cómo hacemos? tienes varias formas por una parte y yo creo que es muy interesante que siempre se ponga un player el reproductor el play para escuchar porque es lo que va a animar a la gente que no sabe muy bien eso de suscribirse ni de cómo va a escuchar y decir ah pues me interesa la posibilidad de descargarlo es decir de enlazar directamente el mp3 la url que tenga http hasta .mp3 para que se lo puedan bajar y si además le enlazas de alguna forma el feed un enlace al feed RSS mejor que mejor para que puedan suscribirse lo bueno es que una vez que tienes el podcast en algún sitio puedes integrarlo con cualquier blog en cualquier otro sitio es decir solamente son como enlazar tres cosas por lo tanto es muy fácil igual que se hace por ejemplo con un vídeo de youtube que te da un código lo copias y lo pegas pues más o menos el player es lo mismo pero solo de audio con la con la explosión del vídeo vídeo por todo ayer hicimos un taller de videoblogs ¿qué espacio le queda solo al sonido? ¿qué espacio le queda al podcast? ¿los viajas en coche? esa yo creo que es la pregunta reina desde que llegó la televisión a la radio que se decía que la televisión se iba a cargar el cine la radio los periódicos se iba a cargar todo y no y ahí siguen y la radio sigue y además según los últimos estudios de audiencias es de los medios que menos audiencia pierde y menos anunciantes es decir que aguanta está capeando la crisis como buenamente puede pero aguanta por lo tanto no le va mal en el podcasting pues yo diría que puede ser muy parecido es decir hay vídeo hay texto hay muchas otras formas de lanzar contenidos en internet pero el audio sigue teniendo su espacio que es precisamente el que decías el coche el estar trabajando y no poder dedicarte por ejemplo no sé si os ha pasado alguna vez que en una retransmisión por ejemplo la que estamos haciendo aquí ahora mismo a través de internet pues habrá gente que está trabajando gente que está en casa gente que está en otros sitios con un ordenador pero no puede estar así delante de la pantalla viéndolo ¿qué haces? minimizas la pantalla y sigues trabajando básicamente es lo mismo que si estuvieras escuchando un podcast lo que pasa es que no lo llamas podcast es un streaming o es vídeo etcétera por lo tanto yo creo que hay un espacio muy definido y que además tiene larga vida por delante que es el audio no sustituye este taller mismo las transparencias se pueden ver a través de internet pero si lo que quieres es un poco enterarte qué se ha dicho te bajas el audio lo escuchas cuando te da la gana y luego ya miras la información es decir hay muchas veces que no es necesario vídeo por el tamaño y sobre todo por la atención que le requiere el vídeo lo mismo un poco con la televisión no sé si soléis ver a gente por ejemplo que esté currando y puedan tener una tele a no ser que curren en la tele claro en continuidad o algo así pero normalmente no puedes tener una televisión cuando estás trabajando pero la radio sí la radio está en muchas tiendas empresas etcétera aunque sea Kiss FM pero vamos tienes sonando algo pues el podcast yo creo que tiene esa ventaja frente a otros medios pero sobre todo hay una muy interesante y es que no requiere que estés conectado a internet porque tú un podcast te lo bajas es un mp3 al fin y al cabo lo metes en algún cacharro en un móvil en una grabadora en un ipod o en lo que sea o en el coche en una llave usb y lo vas escuchando sin estar conectado a internet y cuando quieras yo creo que esas son las dos bazas que no requiere que sea a la vez que no requiere que sea simultáneo y que puedas escucharlo cuando quieras y donde quieras sobre todo no sé si había alguna más por aquí pues nada pues gracias por asistir y bueno pues ahí tenéis un poco mi página web las transparencias están aquí y de las direcciones que os ponía antes de la comunidad podcastellano.es ahí es un poco donde nos encontramos muchos de los podcasters y donde también podéis plantear dudas hay una lista de correo a la que podéis apuntaros y bueno pues entrar un poco en contacto con todos los que nos dedicamos a esto y a lo mejor el año que viene pues bueno espero que alguno se haya animado a hacer un podcast o esté aquí dando una charla sobre podcasting aplicado a un área concreta o algo por el estilo muchas gracias gracias aplausos Gracias.